¡Eres codiciable mi señor! Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo vivir Vuelve, que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por mi jardín Si ves a mi amado has de saber Que estoy enferma de amar por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no le cuento en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrado estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia ¡Eres codiciable mi señor! Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo vivir Puede que el invierno ya pasó Déjanos escuchar tu voz Pasando por mi jardín Ahora conmigo todos Porque eres digno Arriba Yo eres digno de alabanzas, ya eres digno de alabanzas. Te amo, te amo, te amo, Señor te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te amo. Te amo, te amo Te amamos Señor, a ti te amamos Te amamos Señor, a ti te amamos Te amamos Señor, a ti te amamos Tu iglesia te ama conmigo Conmigo Porque eres digno Te amamos 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 más, aún no me he cansado de alabar, déjame seguir un poquito más, aún te tengo, Dios mío que adorar, déjame seguir un poco más, adorándote, porque eres digno de alabar, eres digno. Porque me llamó el otro día y en mi vocabulario, aunque a veces tengo que usarlo, no estaban mis propósitos usar este vocabulario, pero tengo que usarlo, la palabra no nunca ha existido en mí, en el Evangelio, siempre donde me han llamado he ido, pero ya llega un momento que tengo que decir, no puedo venir, hermano, porque son tantos los lugares que me llaman y sinceramente tengo que estar también en una casa, unos hijos, unos nietos que me llaman y me dicen, ya yo vente pa' callar, pero si fuera por mí, pues no estaría, estaría donde Dios me manda. Y me llamó vuestro pastor, hombre, puede venir, Sergio, no entiendo la palabra, no, pues aquí estoy. Estaré hoy aquí, mañana, con otro hermano, me parece en otra iglesia, pero ya al menos me tengo marchado pa' casa porque necesito descansar. Mi zona también me llama y dice, padre, mi hermano ha estado testigo. Hoy me han llamado de dos iglesias, una que la inaugura en la mina, la inaugura en el viernes, y me ha llamado el pastor mientras el hermano venía a buscarme, me ha llamado el pastor, te espero el viernes en la inauguración, no la inauguramos si tú no vienes, porque yo fui pastor juntamente con mi esposa, en esa iglesia de la mina, y me pidieron su palabra de que no la inauguraría si yo no viniera. Y al momento, al cabo de media hora, me ha llamado otro hermano, viniendo ya con el pastor, te espero el viernes, digo, no el viernes, no, pues bueno, la cuestión es que mi zona también me requiere, y tengo que estar en mi zona. Sinceramente, yo quiero hacer bien a todo el mundo, pero, dice, hacer bien a todo el mundo, pero mayormente a los de, ¿me entendéis?, a los de tu zona, porque se enfada conmigo. Y como cuando eres una persona que Dios te bendice, pues ¿quién no quiere bendición, hermano? A ver, las cosas malas que se las queda el diablo, las cosas buenas las queremos de parte de Dios. Amén, así es que yo voy a cantar los coritos, voy a ver si puedo cantar los coritos, mejor dicho, ya ven la voz que tengo garganta, tengo la voz ronca, un poco fastidiada, pero esperemos de que el buen alfarero con sus manos afine mi garganta. Amén. 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 Dios, sinceramente, lo tuvimos cerca de cuatro años en Gracia y se marchó porque le dio la gana, porque nos hacía mucho bien. Y a ellos también, nuestro hermano Manolito, es un hombre que yo lo respeto mucho, y a todos ustedes, pero a los que conozco. Y gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Me ha dicho, he venido por verte, eso me hace mucho bien, hermanos. Bueno, les voy a hacer bien ustedes, ¿vale? Sí, tiene un poco de efecto. Sí, ahí está bien, sí. Está bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo caro? ¿Me lo hago sobre la tira? Sí, 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 sí. Amado Jesús. Disculpe, me prestes los bichos de tu alma Por favor, no te digas que puedo caminar de la tierra Mándalo al cielo, al cielo que caiga su resto Te necesito, Señor Toma tus cuerdas montadas y ganas Allá vas a caer Maravilloso Qué bueno, qué amable de ser Él es tan dulce que de sus labios destila miel Maravilloso Qué dulce y amable de ser Él es tan bueno Y de sus labios destila miel Él es tan dulce que de sus labios destila miel Si tú supieras lo que te pierdes por tu amor, Señor Si tú supieras lo que te pierdes por tu amor, Señor Te pierdes la vida eterna y también la salvación Si tú supieras lo que te pierdes por tu amor, Señor Si tú supieras lo que te pierdes por tu amor, Señor Que te pierdes por tu amor, Señor Si tú supieras lo que te pierdes por tu amor, Señor Si tú supieras lo que te pierdes por tu amor, Señor Se tú supieras lo que te pierdes por tu amor, Señor Que llena mi vida y me lo ha saciado Yo quiero la Biblia, te vi la palabra Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me habla Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Que coge mi pecado, que el fondo del mar lo manda Que aunque mi hermano lo quiera, esta fiesta está comenzada Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Que coge mi pecado, que el fondo del mar lo manda Y aunque el diablo lo quiera, esta iglesia está santificada Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Ay, yo quiero la Biblia, que de Dios me lo ha sacado Te esperaré Y aunque me cueste la vida te seguiré Y aunque por ti me maldiga te aclamaré Llega el día de mi angustia Tú, sólo tú Diste vista a los ciegos Tú, sólo tú Salasteis a los enfermos Tú, sólo tú Paso por el mar tu pueblo Tú, sólo tú Por las aguas caminabas Tú, sólo tú Las miradas transformarás Tú, sólo tú Ya se verás Lo derrotabas ¡Gracias! 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 Si es que sin Dios no somos nada 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 Le decimos al Señor esta tarde ¿Quién levanta tu mano un minuto al cielo? Piano, toca, toca el piano Adora a Dios y dile que sin él no somos nada, ni se lo Habla con él, iglesia Te queremos, te adoramos Y tú quisiste en los ciegos de la tierra Tú creíste en los manos, me adoraste en tu Tú siendo Dios, Señor y Creador Su santo trono ponía más tu amor Y allá los cielos, los ángeles te adoraban Y aquí en la tierra los hombres te negaban Llamaron más las tinieblas que tu amor Y desecharon tu palabra de perdón Dios mío, eres mi refugio Dios mío, eres mi roca fuerte Ay, qué alegría De aquí a poquito que aquí podré verte Cuánto tiene la esperanza de hoy en la iluminación Que levanten sus manos y digan un amén Y a su nombre Es que con los micros de esto se va a chalabufo Es que con los micros de esto se va a chalabufo Yo he descubierto de ella facetas que yo las conocía Pero entre comillas Pero que buscándole en el baúl de los recuerdos de ella He encontrado unas cartas Y esas cartas me han sostenido mucho, hermanos John era el amor de su vida El amor de su vida era él Yo me creía que era la muerte de su vida Y no lo vi He encontrado unas cartas que ponía Literalmente así decía Me despierta cada día A las 3 y a las 4 de la mañana Y tengo que hablar con él Porque él es el único que me entiende Es el único que me comprende Estoy enamorada de él Por eso lo quiero tanto Cada día me sorprende más Es el único que me sabe administrar Es el único que me quiere de verdad Y yo mirando esas cartas decía Que he sorprendido Me he trastemido durante 46 años cerca 45 décadas Y ahora me entero Que el amor de su vida era él Pero dentro de que el amor de su vida era él Yo también era el amor de su vida Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios te bendiga Lo necesito Porque hay cariños Hay cariños Y cariños Hay quien vive 50 años con una mujer y con un marido Y no se quiere Pero desde el día que le guiné el ojo Y eso hace 44 años Y desde ese día Me enamoró Ha sido el deleite de mis ojos Ella Ella cuando se arreglaba Yo la miraba Se peinaba, se arreglaba En el espejo Se ponía Guapa Como a mí que la mirara Y yo le decía Me quinta guante de guapa Y ella decía Pegaba un golpe de pelo La mantendría a vos Y yo cuando me arreglaba Me decía Pues oye Tú tampoco estás tan mal Chaval Nos jaleábamos los dos Ya en la carne Pero ya llegando en el espíritu Fuimos un matrimonio muy unido El espíritu El Señor nos llevó a Lérida De pastores Yo no entendí por qué Dios me llevó a Lérida Si en ella no se haya destapado nada Pero después no entendí Al cabo de un año Yo entendí Nos metieron en Lérida de pastores Y en un piso pequeño De 45, 50 metros Un piso Pero fue el idilio de nuestro amor espiritual Allí Cambió un sofá Dos sofás Ella en uno y en otro Ella veía en su Biblia Ella de rodillas Yo de rodillas Ella adorando a Dios Yo adorando a Dios No teníamos tiempo Ni de mirar la televisión Ni siquiera Por no mentir A unas noches A la una o las dos Cuando veníamos Miramos el parque Para hacer algo Nuestro deleite Era buscar a Dios Poner cintas Adorar Leer Buscar Durante once meses Buscando a Dios Entiendo por qué Dios Me llevó en Lérida Allí nos preparó Para darme la noticia Que nos tenían que dar De que tenía un tumor de mama Un cáncer de mama Benigno Benigno Hermanos Era bueno No había nada Los mejores expertos de Europa Y del mundo Vinieron a mirar este caso De mi esposa Se lo vieron los médicos Del hospital clínico Del hospital San Pablo Y la Tecno Tuvieron un coloquio Entre Europa Y todos dijeron Es benigno Pero nunca hemos visto Un monstruo tan agresivo Como este En la vida Y es benigno Pero crecía Desmesuradamente Y era bueno Pero ella siete meses Antes de ocurrir Eso me dijo estas palabras Que después las entendí Nay Yo me aneré Vía tamás Yo me iré pronto Con el Señor Y yo también Yo no sé qué digo Con el Señor Por algo Pero ella Él se ve que el Señor Ya la estaba preparando Y en efecto hermanos Sufría ella Más por mí Que yo por ella Ella cuando me hacía En las quimioterapias Iba con mi cuñada Y decía Mi cuñada me lo he hecho Al cabo de los tiempos Me ha dicho Tu mujer lloraba por ti Decía Mira mi marido Decía Mira Mira Todo lo que hace Porque yo me tiraba Por el suelo Le compraba Los mejores bocadillos De jamón para ella Es lo que quería Las mejores costillitas Para ella Yo iba a buscarlas A donde fuera A los Alpes Porque se veía Que le quedaba poco tiempo Pero ella se preocupaba Más por mí Y Dios me permitió Tuve la gracia Lo cuento para el testimonio Para que veáis Que tenemos un Dios bueno Que yo salí un día A hacer la chatada Y vamos Un pocos casos De dinero Aunque la zona de Barcelona No nos dejó Durante cuatro meses En un hospital Día y noche No nos dejó hermanos Mis hermanos de Cataluña Nos hacían ofrendas Pero un día me marché A la hora de hacer la chatarra De Barcelona Digo Me voy Estaba bien Niña Llevo a las once de la mañana Con una froneta Que el hermano la ha visto El pastor la ha visto Esa froneta no me deja Ni hace mis hombres Tiene más años Que Matusalén Pero viene conmigo A todas las partes Y me dijo Baja Corre Baja ¿Qué pasa? Baja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Baja corriendo Baja corriendo La puse a 140 No es loca Con mi troje Tocaba Cuando llegué a mi esposa Literalmente hermanos Había partido con el seno Yo me tiré a los pies De la cama Y dije Hombre Nunca tenía nada Pero hombre Me marché a hacer la chatarra Me iba a ganar un poco de dinero Y ahora te la llevas Te suplico Que me dejes despedirme Niña En la cama Te lo suplico En el nombre de tu hijo Dejes me despedirme Ya Mi hermano Y haces Bravo ¿Qué haces? No Nada Estoy llorando Digo Estoy cantando Nada ¿Qué haces? Nada Y le dije Estás mal Elena Me quieres Mucho Y tú sabes que yo te quiero ¿Verdad? Así Se me hace a los ojos Y se me ha hecho con el senador Bravo Dios No me he enfadado nunca Porque Esto es difícil de entender Estas cosas Un matrimonio Rabino Judío De Israel Bajaron Y vinieron al hospital Tecno Para darme una noticia Y vinieron Expresamente Para darme una noticia Y la noticia era esta Mi siervo Mi siervo Me llama ¿Quién me ha hablado? Si usted es Este pastor Rabino De Israel Abrimos su esposa ¿Qué pasa? Dígame usted Tengo que darme un mensaje De parte de Jehová Dios Dímelo ¿Cuál es el mensaje? Ha dicho el Señor Dile a mi siervo Que se prepare Porque me llevo su esposa Conmigo Hermano Y me quedé ¿Cómo? Que me la llevo Me ha dicho el Señor Que se prepare Porque se la lleva con él No me he enfadado con él Porque él sabe hacer las cosas bien No me he enfadado Mira Estás por enfadado Te lo dices Porque Pon ahí algo así ¿Saben por qué no he enfadado con él? Dame tonada Dame tonada Ahí Soy un poco el micro ¿Saben por qué no? Porque mira Mira lo que hay Mira Mira lo que ha hecho el Señor Con mi esposa Y lo que va a hacer contigo Por si tienes alguna duda Te la regalan Te la regalan La salvación a ti te regalan Porque la ha dicho en su palabra Que pronto viene a por su amada Viene pronto Ella ya se ha ido Ella ya está En el mar de cristal En las calles de oro Y lo dice Y a ti te esperan Y a ti te esperan Y a ti me esperan Calles de oro Y a ti me esperan Y a ti me esperan Y a ti me esperan Te la regalan Ella ya ha corrido Ella ha corrido La buena batalla Ella ha corrido La buena carrera Ya tiene la corona de vida A nos falta a nosotros El dar esa corona de vida Que Dios tiene preparada Para cada uno de nosotros Hay que correr esa carrera Legítimamente Pero hay que correr En el mar de cristal En el mar de cristal Amén Así es que no te descuides No descuides Guarda tu salvación Con temor y temblor Porque podemos perder la salvación Muchos dicen que no Una vez ya Aceptas al No, no Santos y presantos No No es cierto La salvación se puede perder Cuida de tu salvación Más que nunca Ahora guardo mi salvación Más que nunca Más que nunca la guardo Porque ahora me he dado cuenta Que si no lo veo a él No veré a ella A ver si lo estáis entendiendo No voy a ver primero a ella No El deleite de mi vida Es verle a ella Para que así pueda ver a ella Venía por la carretera Con mi furgoneta Venía por la carretera Hermanos ¿Cómo tratan ese Dios? ¿Cómo se ha tratado? Me ha roto llorando La carretera Hermanos Llorando a lágrima viva Ha habido un momento Que miraba al cielo Y me ha roto Digo Dios No sé por qué Me ha hecho eso Pero me ha tratado Me ha bendecido De una manera Que llorando a lágrima viva Y diciendo Basta Basta ya Basta ya Un poquito Pero no tanto Me voy a pegar Me voy a matar Me voy a hacer un accidente Ay Dios mío Pero que bien Cuando uno está en el coche Por eso Esa palabra nunca Dile que cabe en nosotros Has venido solo No digáis nunca eso Reprender esa palabra De vuestro vocabulario cristiano Nosotros nunca vamos solos Él dice que está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Estás entendiendo En el mercado En la plaza Donde vayas Él está contigo Ahora La única manera Que Él no venga Es que no hagamos las cosas Como Él quiere Pero nunca me digáis Has venido solo Si es que nunca vengo solo Él ha venido conmigo Él viene conmigo A todas las partes Amén Bueno vamos a cantar Otro corito por ahí Venga Por ahí Miren este corito Me lo dio Dios Se lo dio a mi hermana Dori Que vosotros la conocéis A la Dori Llega a mi casa Con mi mujer Dice que estamos sentados Y dice Tete recibe un coro Así pues canta Y por los que es en catalán Y bueno canto Yo soy Yo soy Yo hablo catalán perfecto Escribo, entiendo Leo catalán Y escribo catalán Pero por mi padre Que no tengo nada de catalán Soy madrileño De los pies a la cabeza Soy del Real Madrid Y moriré siendo del Real Madrid De blanco Hasta que venga el Señor A buscarme Lo que pasa es que No puedo ser perfecto Si fuera de él Si fuera Si fuera Del Barcelona Sería perfecto Pero no quiero ser Soy del Real Madrid Y perfecto Los que sois del Barça Lo vais a tener mal Os dice por qué Porque ahora Roneáis de vestiduras Vais a tener que ponerlo Zerlán Todo Zerlán ¿Voy del Barça? ¿Del Real Madrid? ¿Te acuerdas? Y ella me lo canto catalán Y yo le dije Señor pero como puedo cantar Yo este coro en catalán Si voy a iglesias Que no son catalanas Me dijo Automáticamente Yo cojo un bolígrafo Y yo le dije Al minuto Mire si es al minuto Que el otro día estuve En Sacuán de Zafaras En Sevilla Y cante este coro en catalán Digo hermanos Voy a cantar en inglés Y todo Y cante el coro en catalán Y mira la gente Claro pero después La cante en castellano Canto un trozo en catalán Y un trozo en castellano Y lo voy a grabar De esa forma también Hermanos míos De acuerdo Pero ahora yo necesito Que en el coro Vosotras me ayudéis Me vais a ayudar No hace falta amigos Porque es para todos Para todas Para todas vosotras Al que tenga amigos Que lo haga yo Que no No hay problema Vale Y el coro Es precioso Eres el dios De mi vida Yo Yo tengo hermanos míos Un dios que santo Puro y bueno Que no Eres el dios que Y él me da todo Lo que yo le pido Pero ahora voy poco a poco Y muy despacito Eres el dios que me da La vida Y yo tengo hermanos míos Yo tengo que esto Si voy Y él me da todo Tu querida Manu Y por una mica mica Y en poco po Y acolito es así Porque nos aman Porque nos aman Yo estoy contento porque Dios me ama Y es que me ama Y es que me ama Yo estoy contenta porque Dios me ama Y es que nos ama Y es que nos ama Y es que nos ama Yo estoy contento porque Dios me ama Yo estoy contento porque Dios me ama Yo estoy contento porque Dios me ama Y yo estoy contento porque Dios me ama Yo estoy contento porque Dios me ama Y es que me ama No, 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 a ver, a ver, a ver ¿Cuántos quieren que el Señor las ama? Hombres no, mujeres ¿Están seguras? A ver conmigo Hombres no, 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 a ver, 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 a ver ¿Qué os pasa? ¿Qué habéis venido aquí a ver? ¿Habéis venido a adorar a Dios, sí o no? Pues hija mía, si te... ¿Hago yo más río de más vosotras? Mira, aquí conmigo. Yo solo. ¿Quién es quien me ama? ¿Quién es quien me ama? ¿No cantéis? ¿No cantéis? ¿No cantéis? ¿Quiero que veáis lo que hago yo solo? ¿Quién es quien me ama? ¿Quién es quien me ama? Yo estoy contenta porque Dios me ama ¿Quién es quien nos ama? ¿Quién es quien nos ama? Yo estoy contenta porque Dios me ama ¿Quién es quien nos ama? ¿Quién es quien nos ama? Yo estoy contenta porque Dios me ama ¿Quién es quien nos ama? ¿Quién es quien nos ama? Yo estoy contenta porque Dios me ama Yo estoy contenta porque Dios me ama ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Yo estoy contento porque yo me ama 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 Amor, amor, amor. Lo ha diseñado el mejor arquitecto, ha utilizado el mejor material, como mi Cristo, no hay otro igual, lo ha diseñado el mejor arquitecto, ha utilizado el mejor material, como mi Cristo, no hay otro igual. Ya ha sido él, 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 me lo ha hecho con sus manos y me expectas, ya ha sido él. Ya ha sido él, ya ha sido él, ya ha sido él, me lo ha hecho con sus manos y me expectas, ya es para ti, ya es para ti, ya es para ti, ya es para ti. Ya es para ti, ya es para ti. Ya es para ti, ya es para ti, ya es para ti. Ya es para ti, ya es para ti, ya es para ti, ya es para ti. Ya es para ti, 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 ya es para ti. Ya es para ti, 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 ya es para ti. Ya es para ti, 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 ya es para ti. Te has dado cuenta bien sanarás, con esta iglesia tú nunca podrás Porque la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre de Jesucristo Para el cielo nos va a llevar Casi le, casi le, casi le La he hecho con sus manos y perfecto Por favor, diga de mi lado Es para ti y es para mí Es para ti y es para mí Es para ti y es para mí La he hecho con sus manos para ti y para mí Y es para ti y es para mí Para mí y es para mí Para mí y es para mí Y este fuerte aplauso es para ti y es para mí ¡Forte este aplauso! 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 Que brinda presente el maio, la que se me dio sentir, que casi se gritaba el monte de Sinali. Que brinda presente el maio, la que se me dio sentir, que casi se gritaba el monte de Sinali. Que brinda presente el maio, la que se me dio sentir, 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 que se me dio sentir. Fui a las palmas de Gran Canarias, y en las palmas de Gran Canarias hay una iglesia de sordos muros, pero no idiotas. Y en las palmas de Gran Canarias hay una iglesia de sordos muros, pero no hay una iglesia de sordos muros. Porque abajo de las tablas tienen sensores, y la música va enganchada con sensores. En un CD que no se oye, pero el CD transmite en los sensores las vibraciones de la música. Y en las tablas la reciben los pies y piedras. Aleluya. ¿Cómo me ríes, pero no hablas, no adoras, no chillas, no participas? Atención A ver Ya no fue la letra Temen la presencia En la que se sintió Que chillando el pueblo A quemarse a los Temen la presencia En la que se sintió Que dando siete vueltas Que rico cayó Temen la presencia En la que se sintió Que casi se sintió Que no se sintió Temen la presencia En la que se sintió Que casi se sintió Que no se sintió ¡Venga! 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 La iglesia es pequeña y pequeña, que se tenga que ser más grande, digan amén. Pues la obra no la va a hacer el pastor sola, a que no el compañero, ni los obreros, ni el coro, porque el corito dice así, cierra. Vamos a tirar pa'lante pa' que esta iglesia no va, porque nosotros tenemos a Jesús de nuestra paz. Vamos a tirar pa' que la iglesia no va, porque nosotros tenemos a Jesús de nuestra paz. Vamos a tirar pa'lante pa' que la iglesia no va, porque nosotros tenemos a Jesús de nuestra paz. Dice su palabra, porque la puerta de la iglesia no permanece contra la iglesia. No es Satanás quien golpea a la iglesia, Jehová Dios no lo enfrenta, es la iglesia quien va golpeando. Es la iglesia quien golpea, es la iglesia quien avanza, Satanás retrocede, la iglesia adelante. Vamos a tirar pa'lante pa' que la iglesia no va, porque nosotros tenemos a Jesús de nuestra paz. Vamos a tirar pa'lante pa' que la iglesia no va, porque nosotros tenemos a Jesús de nuestra paz. Vamos a tirar pa'lante pa'lante pa' que la iglesia no va, porque nosotros tenemos a Jesús de nuestra paz. Y aún no ha llegado esto aquí, si lo canta hace cuatro, cinco o seis mil años, y aún no ha llegado aquí. ¿Qué os pasa? No, no, no hay gloria, si solo nos saqué yo en el año 1700 a. de Jesucristo. Y aún no ha llegado aquí. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver No, quieres ser lleno de Dios. 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 Y cuando no siento le digo, estaba cantando, es que yo estoy cantando y estoy hablando con él. Le estaba diciendo, en catalán, le he dicho catalán y después le digo, vale, estaba bien. Le digo, Dios mío, ¿qué tal las naves? No me contesta. Le he dicho, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué tal marcha? Déjame sentirte, porque si canto por cantar, soy como Simbao para ti. Yo necesito sentir su presencia para poderles hacer bien a ustedes. ¿Qué les parece si te pones un momento en pie? No leyes a se pongan pie. Levanten sus manos la congregación ahora. Levanten sus manos. Música, piano, tocanos, galétanos. Ojitos, ojitos, quiero oír el clamor del pueblo. El que esté enfermo, que no se levante, pero el que tenga sanidad, que se pongan pie, que levante sus manos ahora. Iglesia, levante sus manos. Dice, levantar manos. Santa si diga mi contienda. Y adorar y bendecir a aquel que vive y que reina. Empiecen a adorarle ahora, por favor, Iglesia. Que no caiga la congregación ahora. Adórenle ahora, adórenle ahora. Ahora es momento de adorarle. Que queremos ensantar y adorarte a ti. Dios mío, manda tus bendiciones en este lugar. Llénanos de tu presencia ahora. Espíritu Santo. Adonai, no a nosotros. A tu nombre damos la gloria y la honra. Rayen de rebaca y alemen de gente al aire. Empiecen a ministrar ahora, ahora. Señor, si tu siervo no siente, no habla, ni canta, ni dice nada. Amén. Pero tu pueblo tiene hambre de ti. Amén. Aleluya. Santo Espíritu Santo. Mi alma te alaba. Amén. Los agraciados de Dios pueden decir amén. 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 esta hermana que le llaman Gili Guzman, y yo en mi casa tengo un cuarto, es el cuarto de mis bendiciones que yo le digo, yo me siento en mi cuarto, tengo un pedazo de ventana, unos barrotes, pero quedan al patio y veo el cielo todas las noches.